Hoy se vale toto, como calle 13, mientras mamá lo mueve, mamá crece. Sari, perdona mi estupidece, el que pasto me pone a charrear a la vez. Se me está mirando mucho, que tú quieres que te bese. Bella que anda pa' que empiece, hoy te hago trilliza, si no se amese. Trépate en la báscula, más pa' que te pese. Tiburones te comí, o peles peces, tú no cambias por más que esto huele a reces. Ahórrate la R y la S, y vamos a perrear que ya me amanece.